Dime que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres pero si ese te detiene a buscarle a otro te voy a decir lo que te conviene esa lo que era Tumbala 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 Bajala que tú a mí no me va a controlar. Búmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Búmbala, búmbala, bájala, 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 que tú a mí no me va a controlar. Búmbala, bájala, 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 que tú a mí no me va a controlar. Supero la hipoteca de lo tuyo, que tú la estés pasando malo esos problemas tuyos. Tú pensabas que lo mío era tuyo, y tú se lento de noche como cucullo, eh. Tantos bombos que te daba, y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobran pilas de nalgas, si esto está mal ya, pon tu tema del barca, eh. Dime, que es lo que tú quieres, si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, abúcate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Búmbala, bájala, 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 bájala. Que tú a mí no me va a controlar, bájala, 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 bájala. Si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, abúcate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era, tumba la 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 tumba van produciendo, el productor de oro, Baby Z, L, L, yeah, la para récord, Charlie La Jep, la que contrae la chimala.